Tenemos intrusiones precisas del gobernador de la provincia, el doctor Basile Ivanov, y también de la ministra de Gobierno, la doctora Lidia Cáceres, de actuar rápidamente ante cualquier tipo de hecho de esta naturaleza que no son deseadas, y que lamentablemente a veces ocurren. Hemos estado en forma personal cuando ocurrieron inconvenientes en algunas localidades, por citar algunas, por ejemplo, Macallé, cuando por un tornado también hubo voladora de techo en Colonia Benítez, donde lamentablemente a veces las inundaciones afectan a algunos de la costa, y en este caso estuvimos personalmente recorriendo la localidad de Los Frentones, que ha tenido lamentablemente que soportar un fuerte tornado que ha hecho daño materiales bastante en esa localidad. Por suerte no se tuvo que lamentar ninguna víctima humana, que eso gracias a Dios no ocurrió, pero sí muchas casas que han quedado bajo el agua, que tuvieron que evacuarse, otras que sufrieron voladuras de techo, y también daños materiales a emprendimiento, el caso de algunos aserraderos que fueron a parar a 100 metros prácticamente del lugar, demostrando con esto que el viento fue muy fuerte en ese lugar. Y estuvimos en forma conjunta con el Secretario de Seguridad, Marcelo Churín, con el Subsecretario también de Seguridad, Mauro Flores, con un grupo que nos hemos comunicado y estuvimos trabajando junto con el Presidente del Instituto de Vivienda, el Ingeniero Domingo Pepo, que mandó un grupo de vivienda para hacer también un relevamiento con las casas que inclusive tenían ya, algunas de ellas estaban dentro de un programa para poder resolverles el problema. Y con el Intendente Municipal, el señor Pauletti, su secretario, Aníbal Córdoba, que estuvimos recorriendo, y dándole la respuesta inmediata, ¿no es cierto?, que el gobierno puede dar en este tipo de casos y principalmente trabajando sobre el terreno, viendo, porque de esa forma uno optimiza mucho más los recursos y trabajando articuladamente podemos llegar con las soluciones mucho más rápidas también.